¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Capil Parro de nuevo y bueno, nos encontramos en el gran estadio nuevo Los Cármenes donde se va a disputar la vigésimo tercera jornada de Liga que va a enfrentar al Granada contra la ECA partido súper importante de Liga porque se enfrentan el primero contra el segundo solamente el Granada le saca 3 puntos a la ECA y va a ser un partido decisivo, un partido de los que marcan leyenda así que vamos a escuchar a la afición cantar el himno a capela porque es absolutamente increíble ahí vemos al técnico de la ECA, bastante serio, su rostro lo dice todo los jugadores se saludan, máxima tensión en el estadio de Los Cármenes, 61.000 almas apoyando a su equipo porque sabe que el equipo lo necesita y saben de lo importante que puede llegar a ser este partido queda poquito para que empiece a rodar el balón los equipos se colocan cada uno en su campo y va a comenzar el partido de... empieza la ECA atacando ahí la lleva Dávila, Dávila la mete para el centro, recupera a Grobsbred de la Cruz, de la Cruz para Calzán, Calzán abre la banda para Belli, Belli se va por la banda izquierda ojo a esa internada por la banda izquierda la pasa de nuevo a Calzán, Calzán toca con Morán, Calzán de nuevo pero nada, no llega nada, deshace la jugada el equipo de la ECA, esa defensa tan seria vemos que nos está apoyando también Manu, muchísimas gracias a Manu por su apoyo y ojo a Prince, pide en el borde del área, nada, desbarata la jugada y no llega a nada minuto 8 de juego, seguimos 0-0 en la primera parte y la verdad que el gananada ha empezado como un tiro ha empezado el partido bastante serio, con bastante seguridad el equipo Nazarí en la delantera baja un poquito la nota de Calzán Zanger da un pase medido a Gómez Gómez retrasa la pelota para de la Cruz de la Cruz abre para Prince, Prince por el centro ojo a Prince que se va por el centro la pasa para Gómez, de nuevo para Prince la están tocando mucho en el centro del campo desbarata de nuevo la jugada se va, despeja sin contemplaciones el número 1 del equipo de la ECA ojo a Prince, Prince sigue por la banda Prince, nada minuto 17, entra también a apoyarnos Rafa Calzán, entra con su cuenta principal y ojo, atacada, atacada atacada, vale, Calzán despeja minuto 20 y gran comienzo de la primera parte que ha tenido el Granada ojo por esa banda izquierda Calzán centra, pero nada estuvo a punto de llegar, pero nada se quedó el balón bastante corto y las jugadas no llegan nada ojo Calzán, cuidado en el centro del campo vemos que Calzán está superactivo superactivo en estos 20 primeros minutos Calzán dentro de su equipo y la verdad que su equipo lo necesita necesita que aparezca y necesita que esté ahí para dar todo lo que pueda el equipo minuto 25 de la primera parte 27, 27, ahí estamos ojo al córner, ojo al córner que puede tirar, centro al córner atacada, gol gol de atacada atacada, remató sin oposición ninguna de la defensa y suficiente para despirtar al portero ojo que el AECA se pone un gol por arriba ahora mismo estaría empatado a punto en la tabla, en la parte alta de la tabla el Granada y el AECA y el Granada debe de dar la réplica lo antes posible Cubilla despeja el balón Dávila hace una entrada desesperada y aleja el peligro de su misma área la verdad que el equipo el equipo está jugando bastante bien ese fallo en el córner lo ha cogido, lo ha mermado pero el equipo tiene que responder baja la puntuación de todo el equipo eso no es bueno de la cruz de la cruz para Prince Prince abre para Calzán Calzán para Morán Morán se va por la banda izquierda ojo a Morán, ojo a Morán gran plase para Prince Prince entre líneas se la pasa Gómez Gómez, gol, 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 gol gol de Gómez vaya pase de Prince increíble entre líneas y Gómez no perdona ahí en el área no perdona empata el partido y sigue 3 arriba el Granada cuidado en la réplica de Takada no, Takada no llega a nada Takada está que se sale también en el equipo el mejor de la EECA sin lugar a dudas y Belli no se arriesga y despeja el balón ¿cómo está el partido? 1-1 estamos en la primera parte el partido está de dulce está súper complicado y el partido está de verdad para coger y echarse a temblar ojo a Fitousi por la banda Fitousi gran lateral que tiene el Granada ahí con Fitousi pase para Gómez Gómez mete al centro ¡oh! y paró estuvo a punto de marcar estuvo Belli a punto de marcar que estaba trabajando de delantero centro ese lateral izquierdo que trabaja de delantero centro y nos vamos al descanso la verdad es que el partido está completamente abierto no sabemos para dónde se va a poder decantar esta primera parte vamos a esta segunda parte 55% de posesión 45 10 tiros totales 7 de la EECA 3 tiros a puerta igual efectividad tienen la misma 85% de pasos completados para el equipo Nazarí 82 para el equipo del EECA con exactamente igual 2 paradas del equipo del portero del Granada y en entrada están igual comienza la segunda parte pone el balón a rodar el Granada club de fútbol y a ver cómo empiega la primera parte ojo Mamandi Mamandi para Paltaidi y ya vale despeja tranquilo el número 4 del Granada ojo otro córner que en el córner pueden hacer daño vale despejó ahora Gómez sin problema y aleja el peligro el árbitro pita falta en ataque muy bien ahí vemos el primer gol que le ha marcado Takada el segundo gol con respecto al partido lo ha marcado Gómez y ojo de verdad ahí estamos viendo que la ECA está trabajando con 3 atrás 4 en el centro del campo 1 MC y 2 arriba en delantero y cuidado con eso ojo a la falta va a tirar M-Roth M-Roth gol 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 pasó por encima de la pelota de la barrera y no pudo llegar ahí Super Mahoney para hacer nada porque la verdad era súper complicado ojo que tiene otra nada despejó el número 4 Grubb Krauss despejó sin problemas se vuelve a poner el AECA arriba vuelve a tener otra vez el equipo granadino vuelve a tener problemas y la verdad necesita el Granada marcado aunque sea uno más para tener esa diferencia de 3 puntos que le puede dar la liga ojo que este final del partido ojo para Gómez Gómez Morán Morán gol 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 de Morán que pone otra vez las tablas en el partido madre mía como está holo Joven Roth madre mía como está el partido no tenemos tregua Telefsen despeja a la mitad del campo madre mía minuto 62 esto está a los dos ahora mismo está a tope el partido el Granada sigue jugando al ataque como estamos viendo se tira al ataque de la cruz Zancadillea y de la cruz advertido por el árbitro ojo que el equipo nazarín no debe de llevarse ninguna tarjeta amarilla porque quedan 3 partidos y 3 partidos de vital importancia para poder tener alguna aspiración en el partido en esta competición de liga si quiere hacerse con el título debe de poder hacer un buen papel sobre todo hoy contra la ECA un empate le vale una victoria vendría fantástico la derrota lo sentencia está empatado a puntos la diferencia de goles le viene muchísimo mejor al Granada así que ojo a esa pase para Fitousi Fitousi por la banda derecha es un puñal ojo Fitousi centra no llega nada despeja Borges sin problema el número 21 21 de la ECA despeja sin problema y aleja el peligro de su área la puntuación de Mahoney con 5,9 deja mucho que desear está bastante baja y la verdad es que el equipo necesita que aparezca ojo Prince Prince en el 74 Prince nada 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 Prince se la chupó y no tenía que haberlo pasado a sus compañeros porque estaba tenía muchísimas vertientes para poder pasarla a su compañero tanto a Morán como a Gómez estaban abiertos y decidió jugársela solo minuto 76 se va a acabar el partido parece que esto huele a tablas en el partido esto parece que huele a tablas con el 2-2 ojo el 24 Cubilla alo el palo Cubilla estuvo a punto de darle otro susto al equipo Nazarí Cubilla tiró desde fuera del área y se estrelló el balón en el palo izquierdo vamos en el palo izquierdo de la portería de Super Mahoney ojo minuto 79 entramos en los 10 últimos minutos el partido sigue 2-2 y las tablas le viene bien al equipo Nazarí Prince Prince para De la Cruz De la Cruz para Gómez De la Gómez 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 se va no salió el portero y desbarata la jugada minuto 83 la lleva Zanger ojo que puede ser de la última Zanger para Groskruz Groskruz De la Cruz De la Cruz De la Cruz mete para el balón para Karsan Karsan Zanger de nuevo se vuelca todo el equipo Nazarí tira a Fitousi gol 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 de Fitousi en el 83 madre mía como la enganchó desde fuera del área increíble el tiro que se sacó de la manga Fitousi ese lateral con arma de delantero que marca el tercero de su equipo y le da esa tranquilidad para poder ganar el partido el equipo se tira atrás a la defensa Ayway está calentando no sabemos si va a poder entrar está en minuto 90 parece que no entra Bellis tira por la izquierda va a ser la última jugada gran actuación de Fitousi que le da los 3 puntos a su equipo y quien sabe si se va a llevar la liga el árbitro Fit al final del partido se acaba el partido Granada Club de Fútbol 3 AEK 2 increíble el final del partido como ha estado el equipo al final le dio la vuelta ha ido todo el rato perdiendo y al final increíble Mahoney sube 1 Torres ha subido también Groves 3 Fitousi 3 Zang el 3 Calzán me sube 2 De la Cruz sube 3 Morán sube 4 y el jugador del partido Gómez que sube también 4 más 1 5 muchísimas gracias a Manu y a Rafa Calzán empezó el partido atacada marcando el gol en el minuto 29 después de ese gran corner tirado por Enron sin lugar a dudas el mejor jugador de la ECA respondió rápido en el 35 Gómez en el 53 Enron marcó ese golazo de falta por encima de la barrera Morán marcó en el 61 y el gran trabajo de Fitousi que en el minuto 83 hizo ese excelente ese excelente tiro desde fuera del área y le dio la victoria a su equipo ya sabéis si ha gustado darle a like suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo darle a la campanita para que Youtube avise cuando suba un vídeo y nos vemos señores nos vemos en el siguiente capítulo espero que os haya gustado y hasta luego chavales hasta luego en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver a la campanita! o no hay un vídeo ¡Séptal! ¡Séptal! Sí ¡Séptal! 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 ¡Gracias!